Hola amigos, ahorita me dirijo hacia una convención de anime, videojuegos y cosas crickies en donde tengo con un amigo un mini puesto con varios artículos que vendo con una marca que comencé hace unos meses, entonces voy a ir a ver qué onda a echarme una vuelta y casualmente el lugar queda justo por donde pasa la vía recreativa, entonces dejé el carro en mi casita vamos a cerrar un poco de gasolina y hacer mucho ejercicio y por lo mismo de que voy a hacer muchísimo ejercicio por el pinche calorón que está haciendo se me ocurrió hacer este vídeo donde les muestro cuántas calorías quemo en un recorrido aún no sé cuántos kilómetros van a ser pero ahorita que mi reloj inteligente me lo diga sacamos las cuentas entonces vamos cómo se le hace esto aquí aquí te dice qué tipo de entrenamiento vas a realizar pero obviamente no viene nada de longboard ni de patinar lo cual se me hace un poco racista pero bueno eso está bueno de ciclismo al aire libre ese ok y aquí te empieza a marcar a partir de ya listo ahí nos va a marcar todos los indicadores así que vamos tengo como dos meses ya con la crucer esta nueva y aún no me acostumbro me siento que me muevo mucho está raro creo que necesito patinar un poco más de hecho en las bajadas me da medio miedo siento que me desestabilizó muy fácilmente y más porque está llena de rayas aquí está un poquito mejor la calle así que vamos a ver si podemos avanzar mucho más tramo más rapidito porque ya me cansé de ir batallando con los hoyos algo bien interesante que pasa y la gente no se da cuenta o no me entiende o a lo mejor yo lo exagero es que hace rato agarré el camión para ir a lo mejor seis kilómetros tardé un chingo de tiempo esperándolo y un chingo de tiempo en lo que llegaba y un chingo de tiempo estresado en meter las monedas de peso en la máquina entonces ahorita ya recorri tres kilómetros en unos minutos y sin cansarme casi ahí está la diferencia y con respecto al calorcito ahorita está medio nublado entonces se acomodo un poco a salir a patinar pero aunque haga mucho sol siempre hay como alternativas la ideal lado digo la principal es ponerse bloqueador chingo de bloqueador como si estuvieras en la playa luego usar ropa holgada short tenis no sé cosas que no te hagan sentirte apretado mantenerte bien hidratado obviamente y al final usar unos lentecillos o gorra lo que te vaya mejor lo que te vaya mejor porque yo me puse gorra ahora y no me gustó como me miraba entonces dije ni pedo serán los puros lentes ya con eso te sientes a gusto y te ignoras un poquito el calorón que puede estar haciendo hace mucho calor no no crean que con esto ya se te quita pero si te sientes mejor que si no tomas en cuenta todo esto que te estoy diciendo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo bueno también de la bici, la longboard, los patines, lo que sea que sea el aire libre es que por más calor que haya siempre vas a ir con el aire dándote y se siente bien chingón la neta estas bajadas son las que me dan miedo con esta porque parece que no está tan inclinada pero agarras un chingo de velocidad neta yo calculo que la long grande ha alcanzado unos 60 kilómetros por hora en esta no sé pero desde ahorita ya siento un poco la desestabilidad entonces tengo que ir frenando poco a poco si no me voy a poner en la madre en una bici pues bien a gusto pero en esta cosa tan chiquita bueno yo la neta no recomiendo ir tan rápido como voy ahorita pero si tú crees que lo puedes lograr, que chingón la neta esto es de admirarse, voy demasiado rápido nos vale más frenar un poquitín porque si me da miedo la verdad y llegamos este video de regreso no estuvo tan hardcore porque casi todo vine de bajada entonces avancé varios kilómetros sin remar ni un poco entonces vengo fresco como lechuga ahorita podría ser mil sentadillas no las voy a hacer pero si podía pude hacer lo que tenía que hacer en el día en chinga no gasté dinero si ando cansado pero no mucho y ahorita vamos a ver que tal estuvieron los resultados se me olvidó grabar la mitad digo medir la mitad entonces ahorita vamos a ver si puedo no sé, checar más o menos cuánto hice de ida y ahí hacer unos cálculos matemáticos a ver que sale ya llegamos ok, vamos a ver que resultó ah, creo que es aquí ok, estos fueron estos son los últimos dos resultados que tuve el primero cuando empecé el video fue de 4.8 kilómetros aproximadamente 32 minutos 322 kilocalorías una velocidad por medio de 8.7 kilómetros por hora ok, súper bien y este fue el recorrido como ven si es algo más o menos retirado ¿cuántas kilocalorías fueron? 322 y luego de regreso quemé nada más 99 kilocalorías si lo multiplico por 2 que más o menos me imagino que iba a ser eso porque comencé a grabar bueno, mucho después de la mitad del recorrido que hice porque se me olvidó prender el reloj entonces realmente hubieran sido como 3 kilómetros en total hubieran sido 200 kilocalorías y en total de todo hubieran sido alrededor de 500, 600 kilocalorías a mí me indica que mi reloj en base a mis métricas y a mi estatura a mis kilos y a todo eso que necesito quemar 400 kilocalorías al día entonces pues está muy bien como verán en total pues es un poco son un poco las kilocalorías que quemé en muy poco tiempo también realmente no hice mucho como tal ejercicio porque muchas de las de los lugares donde pasé pues eran bajadas entonces no tenía que darle mucho a la patineta pero como siempre les digo simplemente fue por un mandado al que fui al centro es algo que de todos modos tenía que hacer lo pude hacer en el carro lo pude hacer en el camión pero decidí hacerlo en la longboard y nada más por elegir ese medio quemé de 400 a 600 kilocalorías entonces para mí eso es muy muy bueno la verdad yo no sé personalmente cuánto debe de quemar cada persona a lo largo del día pero sí sé que es bueno quemar más calorías o las mismas calorías que consumes durante el día entonces si te cuidas un poco tu alimentación eliges de vez en cuando caminar un poco andar en bicicleta andar en longboard y aparte haces ejercicio deberías de conservar una buena figura y no solo eso una muy buena condición física va entonces esto es lo que yo aplico más o menos cuando no tengo mucho tiempo de patinar entre semana pues lo que hago es que voy a hacer mandados no sé a la tienda al Oxxo cualquier cosita aprovecho para empezar a patinar y así es como me mantengo un poco en forma y pues trato de tener una muy buena alimentación pero también como mucho pues otras cosas como cerveza papas etcétera entonces pues ahí está juzguenlo ustedes mismos nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.